bueno hola a todos sean bienvenidos a un vídeo nuevo pero nos encontramos aquí en la piedra del peñol y atrás mío vamos a subirla bueno nos van a ver sufriendo otra vez como la vez pasada en Montserrat es que bueno vamos para allá bueno aquí los escalones vienen contados y ese es el primero va diciendo como si los escalones se supone que son 700 escalones según lo que en youtube 25 25 y ese es el nuestro vamos a hacer lo mismo de la otra vez vamos a contabilizar el tiempo entonces con y a los honores tenemos que hacer un récord mundial en la subida de la empezamos 1 2 ya vamos corre este escalón rápido no vean estas vistas y aquí hay como un paseo en helicóptero o algo así escalón 150 no esto está mucho más fácil escalón 200 check 225 check 250 check 275 check 200 check 225 check 300 350 check vistas check vistas llegamos 400 500 check 550 check 600 check 100 100 100 100 100 100 100 100 Vamos hasta los 700, nos llegamos a una parte como para descansar, pero faltan 50 escalones. Paramos aquí en los 650 escalones para tomar algo y descansar, y se ve como una vista Ya casi lo logramos, pero las vistas valen la pena. Demasiado. Ya casi lo logramos, faltan 25 escalones. 3, 1, 2, 3. Bueno y parece que se quedó. Otro reto más logrado, sino que esta no podemos en teleférico porque no hay. El tiempo. Tiempo, tiempo. Cuesta media hora. 26, uy 26. 26 minutos. 200. Oh my God. Bien, buena. Chocala. No fue tan duro como un cerrate, pero si tiene su vida. Ni tan largo. Uy si, 1 hora 40, 26 minutos. Mucha diferencia. Bueno, fueron 1 hora y 36 minutos. Y bueno, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado. Denle Like. Suscríbanse. Comenten. Compartan toda esa vaina. Y ya. Despieden. Chau. 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 Chau.